Pensamos que cada uno de vosotros sabrá encontrar la fórmula idónea para hacer honor, de uno u otro modo, a la gran esperanza que os depositamos. Esto no acaba aquí. Los frutos los recogeréis en un futuro a corto o a más largo plazo, si sois pacientes y constantes. Por tanto, no os lo toméis a mal, si os anticipo que al menos una parte de vuestro trabajo durante los próximos años no tendrá mucho glamour. Pero os convertirá, sin embargo, en verdaderos expertos en vuestros ámbitos. El proverbio chino dice, recoge esta idea. Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para 20 años, planta árboles. Pero si lo haces para toda la vida, educa a tus hijos. Y esto es lo que han hecho vuestros padres con cada uno de vosotros. Volviendo a nuestro programa de becas, Nuestra entidad destina anualmente más de 20 millones de euros a la formación superior de excelencia. Un premio. Un reconocimiento que se otorga para celebrar el talento, el esfuerzo, el mérito o la calidad de un currículum. Es fácil, incluso legítimo, pensar de este modo, porque todos los que estáis aquí habéis sido seleccionados entre más de 1.400 candidatos. Créanme, esa manera de ser va a condicionar vuestros modos de vida durante los próximos años. Os vais a convertir en los futuros líderes de nuestra sociedad. Y nos agrada enormemente poderos entregar personalmente estas becas, que es bueno recordar, os habéis ganado con tanto esfuerzo. Además, porque es una cita anual, la tercera en realidad para nosotros, que de forma muy clara muestra la gran generosidad de una institución como la Caixa y el compromiso social que desarrolla, por ejemplo, en esta apuesta tan potente que hace por nuestra juventud universitaria. Estas becas de excelencia son efectivamente expresión de una filosofía, de una estrategia consciente de que el porvenir de nuestros jóvenes y de toda nuestra sociedad depende en gran medida de que tengan acceso a la mejor formación. Son ayudas para realizar altos estudios de posgrado, maestría y doctorado en algunas de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo. El criterio que rige estas ayudas que habéis recibido no es otro que el de la búsqueda de la mayor calidad en todos los aspectos. Por eso el nivel de los centros a los que vais destinados y el de los estudios que en ellos se imparten se corresponden perfectamente con vuestra excelencia como estudiantes y alumnos y con vuestro firme compromiso con la oportunidad que se os ha ofrecido. Así que la reina y yo os damos la enhorabuena, la enhorabuena de corazón a quienes habéis obtenido las becas de la casa. Pero como hago en otras ocasiones, también queremos dar la enhorabuena y felicitar a las familias, a los profesores y a todos los que en cualquier momento de vuestros años de estudio y de preparación os han animado, os han ayudado a formaros más y mejor, a querer hacerlo o a comprender lo que os iba en ello para la vida de cada uno de vosotros y para luego contribuir mejor al bien común. Realmente esta extraordinaria iniciativa para la excelencia educativa revela aún más de lo que nos muestra. También quiero transmitir mi gratitud nos enorgullece que el rigor con el que se elige a Robeca el prestigio de nuestras becas tiene un primer fundamento. Acá exigen esta ceremonia de entrega de becas para cursar estudios de posgrado en la Francia. Pero aprenderéis que no todo lo quiera. De la Universidad Politécnica de Madrid, beca para cursar un doctorado en planificación urbana en el University College London de Barcelona, beca para cursar un máster en ciencias ambientales en la Universidad de Copenhague. Miguel de la Iglesia Baix, de la Universidad Carlos III, os hídricos en el Imperial College London. Elena Bernabéu Gómez, os hídricos en el Imperial College Doctorado en Biofísica en la Universidad de Oxford. Adrián Garriga Alonso, de la Universidad de Madrid.